¿Qué es el senador de Tacuarembó? Pero antes de hablar con el doctor Robert Silva, consultarte, Rosana, ¿cuál es el mensaje en la previa de las elecciones? Bueno, el mensaje es claro, nosotros seguimos una línea de conducta, un propósito, un plan de gobierno que ya estaba iniciado, que ya estaba consolidado, no está en el aire ni con su puesto, sino que está firme. Entonces, digo, esa es una garantía de asumir la diputación, por eso le pido el voto a la gente que el 27 de octubre me vote como diputada de la lista 600 junto a Robert Silva, porque ya tenemos los cimientos, y mucho más que los cimientos, porque las obras están a la vista. Así que eso, la confianza que nos voten, nosotros no lo vamos a defraudar, sabemos lo que estamos haciendo, y es un equipo totalmente fuerte y consolidado. Si bien Andrés Ojeda tiene varias listas, acá en Tacuarembó, la única que vota a Rosana y a Robert es la lista 600. Así que, a quien quiera acompañarnos, los invito, que vamos a trabajar, como siempre, por el departamento, con espíritu de vocación de servicio, como siempre lo hicimos, atendiendo a las necesidades que todos nos planteen. Robert, el gusto de saludar, bienvenido. Bueno, contento de estar en Tacuarembó, contento del equipo que integra a Rosana, el doctor, el arquitecto Pereda, Hugo Pereda, y todos los que están en la lista, Ariel Betisagasti, Diego Sanguinetti, gente que ha venido de otros partidos. Estamos bien contentos porque nosotros comenzamos nuestra campaña en noviembre, nos presentamos a la elección interna, y yo quiero agradecerle a toda la gente en Tacuarembó que me votó en la elección interna, porque por el voto que me dieron, yo estoy en la fórmula junto con Andrés Ojeda. Ahora, seguimos con la misma línea que presentamos en las elecciones de junio. Esa línea de las elecciones de junio se vota en la lista 600, con un Senado tacuarembóense. Yo soy un tacuarembóense que he demostrado siempre, en los lugares que me ha tocado estar, que no me he olvidado el pago, que siempre hemos logrado cosas y en educación las obras están a la vista de todos. Vamos a pasar de cero liceos de tiempo completo en Tacuarembó a tener tres liceos de tiempo completo. El liceo SAI del Barrio Torre, el liceo de Curtina, el liceo de Hachar. Y vamos ahora por 80 UTU y liceos más de tiempo completo en todo el país. Llegamos y había 7 en el Uruguay. Termina esta administración con 65 UTU y liceos de tiempo completo, 3 comidas diarias, acompañamiento, tutoría, talleres. La educación que la gente precisa y sobre todo aquellos con mayores dificultades. Por eso votando la lista 600 votan este gran equipo, votan a Andrés Ojeda. En Tacuarembó yo no tengo duda que la mejor forma de votar a Andrés Ojeda es votar nuestra lista 600 porque representamos eso. El apego a las raíces de Tacuarembó, el compromiso de hacer cosas basado en lo que ya hemos hecho y sobre todo las ganas tremendas de liderar la coalición, de estar en el Balotage para ganar a Yamandú Orsi y Carolina Cose, que seguro en las elecciones de noviembre van a estar. Y están a un paso de entrar al Balotage, según lo que reflejan las últimas encuestas. Estamos ahí, comenzamos como decía, con situación de mucha dificultad, ahora estamos en zona de Balotage y lo hacemos por mucha gente que se está animando a dar el paso. Y yo le quiero pedir a todos los que nos están mirando, anímense a dar el paso. Muchos colorados de toda la vida que han votado al Partido Colorado, votan las 600 porque vuelven al Partido Colorado. Pero hay muchos, como me he encontrado acá en las calles de Tacuarembó, o como me lo dijo el otro día una señora en la feria Barros Blanco, mire que yo soy blanca y blanca de toda la vida y voy a seguir siendo blanca. Pero aquí, esta vez voy a votar y voy a acompañarlo a ustedes. Y es lo que en definitiva uno pide, cabildantes, blancos, independientes, tengan o no tengan partido, son bienvenidos a engrosar las filas de la fórmula que integro junto a Andrés Ojeda para que la coalición siga gobernando pero renovada.